Íñigo González Rodríguez, la criatura. La historia empieza aquí, cinco años después de la desaparición de dos españoles en la ciudad de Xi'an, la cual contaba con tres millones de habitantes. Las autoridades de China no pudieron encontrar ninguna pista y mucha gente ya les daba por muertos. Pero lo que nadie sabe es que yo presencié en ese día lluvioso, en esa noche infernal, lo que sería el inicio de todas mis pesadillas. Pero para ello hay que remontarse a 2014, el año donde ocurrió todo esto. Después de haberme jugado todo el curso en junio, ya que me habían quedado tres, ya que me habían quedado la tercera evaluación matemática y otras tres asignaturas más, pude sacarme cuarto de la ESO con gran orgullo y satisfacción. Mis padres viendo que mis notas no mejoraban en marzo, ya estaban buscando un internado en donde meterme. No podía pasar dos años encerrada en una cárcel donde solo había gente que no llegaba de mi interés, simplemente no estaba hecha para mí. El verano había llegado y tras estar dos semanas en mi casa, viciándome de la consola o llegando a la piscina de pasar el rato, llegaba mi ansiado viaje a China. Sí, habéis escuchado bien, a China. Es el país tan grande donde hablan un idioma más raro que el antiguo Egipto y que en vez de utilizar letras para escribir, utilizo una serie de dibujos en el que cada uno de ellos podían ser el equivalente a una sílaba de nuestro idioma. Mis padres desde pequeños me apuntaron a clases, ya que decían que estudiar otro idioma aparte del español e inglés me abriría muchas puertas cuando empezase a trabajar. A mí no me gustaba nada, pero como no quería llevarle la contraria y ya había estado estudiándolo bastante tiempo, pues decidí continuar. Ese mismo año había solicitado una beca para viajar ese verano, ya que me parecía una oportunidad increíble para visitar un país tan diferente al nuestro. Bueno, pues como os contaba, me asignaron la beca y el viaje ya había llegado y tenía esos nervios de si me iba a gustar el viaje o si la gente iba a ser maja y eso. Después de una semana allí, todo era una pasada. Visitábamos todo tipo de calles, fuimos a muchos museos y los amigos que me habían hecho en tan solo un par de días ya les consideraba como hermano. Pero llegó aquella noche la cual iba a cambiar mi vida por completo. Tras un largo día de visita por la ciudad, llegamos cada noche al hotel para estar por la recepción un rato y luego irnos ya a nuestras habitaciones. Edu y Jaime, que así es como se llaman mis colegas, y yo pedimos a los monitores salir del hotel a pasear un rato por las calles de aquella ciudad que, aunque pareciera un sitio normal a la que visitar, tenía algunas partes en las que en el momento que te acercabas un poco, ya pensabas en salir e irte lo más lejos posible. Tras insistir bastante, al final nos dejaron salir. Anduvimos como pollos sin cabeza, no sabiendo a dónde ir y guiándonos por la manada de chinos que pasaban por ahí. Llegamos a un supermercado en bastante malas condiciones, pero que, debido a nuestra sed, entramos en busca de una bebida refrescante. Tras pagar, seguimos nuestro camino viendo tiendas, restaurantes y poco más. En la vuelta hacia el hotel, decidimos hacer un giro a la izquierda que daba una calle deshabitada y en la que solo había un salón de juegos. Nos aburríamos demasiado y pasar por aquella calle pensábamos que daría un toque de aventura a nuestro paseo. Al entrar en la calle, me vino un olor a la suciedad que hoy en día sigo recordando como uno de los peores olores que jamás haya podido oler. Aún así, nos adentramos en aquel camino. Fruto de nuestra curiosidad, seguimos andando hasta llegar a una calle sin salida. Ya eran las once pasadas, y sabíamos que, si no regresábamos lo antes posible, la bronca que nos caería sería monumental. Dimos media vuelta y empezamos a volver por donde vinimos, pero un sonido espeluznante nos revolvió el estómago y por consiguiente nos giramos rápidamente. Recuerdo el dolorso pisotón que me dio Edu tras el giro rápido. Al fondo de aquel pool de sac podíamos observar una figura negra que nos miraba fijamente y que no podíamos distinguir si era una persona o algo nunca visto. Volvimos a realizar ese sonido que había sido fruto de nuestra reacción instantánea. Y esta vez fue el doble fuerte, por lo que los tres nos quedamos paralizados viendo como aquel abominable monstruo, si se podía decir, se acercaba lentamente sabiendo que no podíamos escapar y que seríamos su siguiente presa. A tan solo 10 metros de distancia, Gemi realizó un movimiento extraño que hoy en día me sigo sin explicar. Aquella criatura extraña tornó su cabeza y se dirigió hacia él con pasos acelerados. Mientras se acercaba, pudimos observar con más detenimiento de que esta forma de aquella cosa. Me daba unos 2 metros y su cuerpo tenía una cabeza con dos ojos, nariz y boca, pero con una lengua más larga que me día lo mismo que un brazo. El tronco y piernas no eran muy diferentes al de un humano, pero a diferencia de nosotros estaban cubiertos por una capa viscosa y negra que daba bastante asco. Al estar a la altura de un metro, alzó su cabeza hacia Jaime, abrió su boca de tal forma que podía entrar una persona y engulló su cabeza de un mordisco. Toda la sangre derramada del cuerpo del muerto llegó hasta mis pies, saliendo lo que nos esperaba de mí y de Edu. Armándonos de valor, salimos corriendo sin dudar que nuestra vida estaba en juego. El monstruo nos persiguió con sus grandes estancadas, lo que hizo que en menos de 2 segundos estuviera a punto de escogernos. Como ya era más rápido que Edu, esto me benefició y me dio la ventaja suficiente para que aquella cosa no pudiera alcanzarme. Por desgracia, Edu no tuvo tanta suerte y la mano de la criatura cogió el pie de este, lo cual le hizo que se cayera. No sé por qué me paré en aquel momento, pero lo que vi fue tan aterrador que mi corazón casi se paró. El cuerpo de Edu desapareció en un instante y después de que el monstruo engullera el último bocado, me miró y vi en su mirada el mal y el infierno. Sabía que me iba a escapar. Pero lo que yo no sabía es que aquella cosa iba a aparecer en cada sueño, cada noche esperando el momento en el que me agarraría y me comería como hizo con mis compañeros. No supe cómo pude llegar al hotel, ya que mis fuerzas se habían agotado en la carrera de vuelta. Me preguntaron que dónde estaban mis colegas y dije que no sabía, que les había perdido tras quedarme en aquel supermercado eligiendo la bebida. Como los monitores veían que ninguno de ellos llegaba, empezaron a preocuparse y esto desembocó en lo que vivo actualmente. Sé que actúe como un cobarde, pero si les hubiera contado la verdad, nadie me hubiera creído. Hoy en día sigo teniendo la misma pesadilla. La criatura se me aparece y del miedo que tengo, sigo sin armarme con el valor suficiente para relatar lo que aquella noche ocurrió y que solo mis ojos pudieron ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!